Informativo Proyecto 5 Una nueva forma de hacer periodismo En estos momentos Fuerte presencia policíaca En la avenida 16 de septiembre De la ciudad de San Martín Texmeluca En donde se registraron Detonaciones de arma de fuego En estos momentos Y acudan ambulancias Y policías municipales en la zona En estos momentos Arriba personal de la gendarmería Y del ejército mexicano A la calle 16 de septiembre De la ciudad de San Martín Texmeluca Estaba, estaba, estaba Estaba, estaba Estaba, estaba, estaba